La gente del Hospital San Roque nos visitó hoy para hacer algunas modificaciones, unas propuestas a la ordenanza que hemos sancionado en el 2016 y nosotros aprovechamos también para sumarnos a una campaña que se va a realizar el 31 de mayo en la Escuela Marina Vilte con los alumnos de primero, segundo y tercer año para concientizar, prevenir y educar sobre la prevención del tabaco. El trabajar conjuntamente, Ministerio de Salud, trabajar la municipalidad, los diferentes ministerios, ayuda a que en algún momento logremos nuestro objetivo que los ambientes 100% libres de humo. Yo estoy a cargo de la unidad de cesación tabáquica del Hospital San Roque. Lo que hacemos es ofrecer tratamiento a las personas que fuman y dar toda la información y la prevención posible para que la gente no se inicie en el hábito de fumar y los que están fumando dejen de hacerlo. La municipalidad, como lo indica la Carta Orgánica, es encargada de promover todos los hábitos que garanticen el estado de salud de los vecinos de San Salvador de Jujuy. En este sentido, y trabajando con este calendario de salud que se elaboró junto a la concejal Patricia Moya y todo el cuerpo legislativo del Consejo Deliberante, el municipio toma esta fecha que es el 31 de mayo para trabajar en concientización y también en trabajar no solamente con la comunidad sino también para adentro creando lazos estratégicos para poder instalar en la comunidad la importancia de este día, el Día Mundial Sin Humo de Tabaco y en crear conciencia tanto en la población como también en las personas que hoy por hoy llevan adelante el Consejo Deliberante, la legislatura de la provincia, bueno nosotros como municipio y también en poder brindarnos a la comunidad con un trabajo estratégico y bien pensado para lograr lo que tanto buscamos que es en Tabaco Cero.